En 1898, una auténtica gesta asombró al mundo. De ella hemos hablado en muchas ocasiones y hablaremos en España como es. En 1898, perdida Filipinas, un grupo de españoles comandado por el capitán de las Morenas resistió 11 meses, perdida ya la guerra contra los Estados Unidos. Las tropas tagalas que sitiaban la iglesia del Valer utilizaron todo tipo de estrategias, pero la tenacidad de aquel grupo de españoles decidió que debían continuar con el compromiso de su honor y de su bandera. Las Morenas murió durante el asedio y tomó el mando el teniente Martín Cerezo. Ese oficial, el médico también y un grupo de soldados, como decimos, resistieron durante 11 meses y a la salida recibieron, como no podía ser de otra manera, honores militares por parte de las tropas sitiadoras. Del sitio del Valer vamos a hablar con un militar español que es el general, el general Don Andrés Machao. Y el general Machao, además de ser autor de la obra titulada La Guerra Olvidada de Filipinas, que ha sido publicada en nuestra queridísima editorial, San Martín. Hoy, el general va a pronunciar una conferencia en torno al asedio de Valer. Lo va a hacer en la sede de la Hermandad Nacional de la División Azul. Está en Alonso Cano número 66. Hace algún tiempo hablábamos precisamente con el presidente de la Hermandad, el coronel Chicharro, porque ahí hay un museo, y además de excelente calidad, gratuito, donde se puede recordar todo lo relacionado con la División Azul Española. Esta conferencia del general será a las siete y media. Buenos días, mi general, y muchas gracias por estar con nosotros en España como es. Muchas gracias, buenos días a todos y agradecidísimo por su entrevista, que desde luego hablar de Valer para mí es una cosa emocionante y muy interesante. ¿Cómo podría usted contarle, mi general, con los datos históricos que se dispone, todo lo relacionado con este sitio que ha pasado a la historia junto a los más grandes y que ha tenido representaciones cinematográficas y también literarias? Pero es bueno recordar todos aquellos datos nuevos que se han podido producir 100 años después. Pues, indudablemente, el asedio fue debido a que la situación de Valer era una situación totalmente de difícil comunicación con Manila, en medio de entre la zona central de Manila y la costa oriental está la sierra de los Montes Caravallos, y aquellos hombres se quedaron aislados y, como yo digo muchas veces, como no podían comprender que España hubiera perdido una guerra cuando ellos 50 hombres estaban resistiendo, por lo menos a 800, pues no se podían convencer de que España había perdido una guerra, y como tenían ese sentido del deber, pues resistieron eso, 337 días, casi sin víveres, prácticamente sin ropa, y además con el constante asedio psicológico que para mí es el hecho más importante de todos, es la resistencia psicológica que tiene. El asedio, los datos para saber qué ocurrió en el asedio, pues existe un diario de operaciones del teniente Martín Cerezo, existe una obra autobiográfica suya de lo que ocurrió, dos, editada por dos veces, una en 1904 y otra posteriormente. Y existe también una relación de uno de los sacerdotes que estuvo en el asedio, esto por parte española, y por parte filipina lo único que existe es en el libro de Emilio Aguinaldo, en la verdadera historia de la insulación de Filipinas, hace una pequeña relación, una cita de lo ocurrido en Valer, y habla del edicto que él da al final, aceptando la rendición honrosa y poniendo a los defensores de Valer, magníficamente, un edicto que desde luego es francamente asombroso. Dentro, mi general, de esa presión psicológica, una obra que a mí me parece excelente, estoy hablando de los episodios nacionales contemporáneos, de Ricardo Fernando de la Rivera y de Susana Amar, si nos recuerda también que hubo algún desertor. Sí, hubo cuatro desertores. Al iniciarse el asedio, en el primer día del asedio, desertaron los dos soldados indígenas sanitarios, el cabo y el soldado indígena sanitario que existía, y el sanitario europeo. Esto es el 27 de mayo, no, es el 27 de abril, es el primer día del... perdón, me estoy liando con las leches, el día de junio. El día siguiente, 28, deserta un segundo, cuando hacen una descubierta sobre el pueblo, para que todavía no había empezado el tiroteo, entonces hacían una descubierta sobre el pueblo, y ahí deserta un segundo soldado español. En el tercer día ya empiezan a tirotearlos, ya se refugian en la iglesia, y a partir de ese momento podemos decir que empieza la asedio. Después, a los dos meses o así, deserta un tercero, y el último que deserta es un cuarto soldado, que con un cabo y otro soldado intentan sublevar a la guarnición, diciendo que no es posible, que se tienen que rendir y demás, y se les detiene, porque los propios soldados, los propios compañeros que denuncian al teniente Martín Cerezo, lo que están haciendo estos hombres, detiene al cabo y a los dos soldados, y uno de ellos escapa también. Estos son los cuatro deceptores españoles, unidos a los dos indígenas, por suponiendo, los seis deceptores que tuvo la guarnición. Desgraciadamente, usted, en su obra La guerra olvidada de Filipinas, se recuerda, creo, pensar que fue el teniente Martín Cerezo, porque el capitán de las Morenas había muerto, quien tuvo también que ordenar, desgraciadamente, en la aplicación de las leyes vigentes militares, el fusilamiento de alguno de sus hombres, ¿no? De estos dos, precisamente, que quedaron presos, los mantiene presos hasta el último día, y cuando llega el teniente coronel Aguilar y habla con Martín Cerezo, y le quiere convencer que ya se han rendido los españoles, Martín Cerezo no lo cree, y ese mismo día, como solo le quedaban cuatro latas de Sardinas, cuando ya se va a Aguilar, después de no poder convencerle, se va, regresa a Manila, indignado, por cierto, porque cree que la asistencia de Martín Cerezo tiene una segunda lectura, que quizás luego te lo comentemos, entonces, el teniente Martín Cerezo ya no le quedan más que cuatro latas de Sardinas por todo alimento, para la gente, decide que tiene que salir, no tiene casi tan bien como omisión, y decide que, antes de rendirse ni nada, hacer una salida e intentar llegar a algún puesto español. Esa noche se prepara para salir, pero él se da cuenta, y además lo comentan estos dos prisioneros, que ellos van a gritar, que ellos no lo van a dejar, y entonces, en aplicación del Código de Justicia Militar, él ordena su fusilamiento, fusilamiento que el teniente Vigil de Quiñones, el médico, no aceptó, fue una discusión gorda, quizás la única que tuvieron sobre este asunto, pero el teniente Martín Cerezo, que desde luego era un ordenancista, claro, pues decidió que era lo que tenía que hacer, porque tenía que salvar al resto de sus hombres, y o de no es fusilamiento. Esa noche no pueden salir porque hay una mayor vigilancia, y era día un día de luna, y entonces decide posponer al día siguiente la salida, y en ese día es cuando descubre, a través del periódico imparcial, que era cierta la rendición, y entonces al día siguiente se arrendizó. Esa rendición, general Machao, como decíamos, los sitiados reciben honores militares, pero sin embargo luego, cuando regresan a España, aunque finalmente el teniente Martín Cerezo ascendió al general y alcanzó la laureada, también tuvieron, desgraciadamente, que aguantar algún tipo de intriga, ¿no? Exactamente. Estos desertores, sobre todo el tercero, que era el peor de todos, pues corrieron el rumor de que si Martín Cerezo resistía allí, pues era porque había asesinado al capitán Las Morenas, que era el jefe político militar del distrito, y entonces era el que cobraba los impuestos a los indígenas y demás. Y entonces el capitán decía que el capitán Martín Cerezo y algunos de sus hombres habían asesinado al capitán Las Morenas para quedarse con el dinero y resistían allí por esta razón. Esto lo corren los desertores. Pero el primer emisario español que va a valer, que es el capitán, el capitán Olmedo, conoce al capitán Las Morenas, que son amigos. Entonces el capitán Olmedo llega a valer, ya había muerto Las Morenas, Martín Cerezo no hace ver cómo vive el capitán Las Morenas todavía, y dice que el capitán Las Morenas no le quiere ver, y que entonces que le dé los papeles que tiene que traer, que él se los entrega. Olmedo eso le extraña muchísimo, porque alguna de las Morenas era amigo suyo, y ya, pues, al oír el rumor que ya está entre los sitiadores, se lo cuenta al general de Los Ríos, que es el que mandaba accidentalmente las tropas españolas que se habían vendido en la mina. Cuando Aguilar vuelve, pues, vuelve a ocurrir lo mismo, es decir, ¿cómo es posible que este hombre no se dé cuenta que esto es verdad? Entonces será verdad que han asesinado a Las Morenas, y ese rumor sigue existiendo. Hasta tal punto que el general de Los Ríos, cuando llegaba a Barcelona, hace una declaración diciendo que él está seguro que la resistencia es debida a eso. Sin embargo, el general Jaramillo, que es el que se había quedado al final en Manila con los últimos hombres que todavía no se habían sido repatriados, cuando llega Martín Cerezo, hace una investigación muy exhaustiva, y comprueba que esto era absolutamente falso. Por otro lado, también, a pesar del delicto de Aguilar y de Aguinaldo, y al principio los trataron muy bien, el trayecto entre Valer y Tarlac, pues, algunos de los cabecillas filipinos, que todavía no estaban, vamos, era un ejército, era un ejército naciente, entonces algunos cabecillas y algunos mandos, pues, eran poco independientes, no olvidaban la lucha con España, y le trataron bastante mal, intentaron hasta asesinarle, en colaboración con muchos desertores españoles, o con algunos de los desertores españoles que estaban en sus filas, que también, pues, otras cosas yo pienso que les daba envidia o rabia ver a aquel grupo de españoles que se habían defendido hasta el final, y también, pues, tuvieron algunos problemas, bastantes problemas, pero sin embargo, el de la Tarlac, Aguinaldo, ya los trató magníficamente, y al pasar a Manila, pues, tanto americanos como españoles de Manila, les decidieron apoteógicamente, como no podía ser de ellos. En este momento, el capitán de las Morenas tiene una plaza en Madrid, que está situada en las estribaciones de la calle Mayor, muy cerquita del mercado de San Miguel. Decíamos que el teniente Martín Cerezo ascendió a general, pero ¿qué ha sido de la memoria histórica del resto de la guarnición de esos soldados? ¿Cuál fue su futuro? Pues, sí, anónimo totalmente, o sea, quedaron en sus pueblos, alguien se ha tenido, el cabo Olivares tuvo alguna repercusión en el pueblo, por ejemplo, yo estaba ahora, mi último destino ha sido comandante general de Baleares, y uno de los defensores era de Inca, allí, pues, sí, es conocido como Tony el Creus, Tony el de las cruces, por las cruces que tenía de la defensa de Baleares, y, pues, sí, le hicieron algunos homenajes, y este año, precisamente, hemos hecho, estando yo todavía en Baleares, se hizo un homenaje a Tony el Creus, y le hizo publicar un artículo y demás sobre su actuación, o sobre su resistencia en Baleares, pero, de hecho, quitando una pensión que le dieron de seis pesetas a Amuales, pues, prácticamente, no tuvo otra repercusión para la tropa. Hay que recordar eso, sí, mi general, que en el cementerio de la Almudena de Madrid hay un gran monolito, que nos recuerda íntegramente a la guarnición del sitio, del heroico sitio de Baleares. Exactamente, en la Almudena hay un monolito, que recuerda el asedio, que yo creo, en realidad, no sé cuándo se hizo, pero se vio hacer a la muerte del teniente Martín Cerezo. Sí, aproximadamente, al filo de los años 40, creo. Dígame una cosa, ¿por qué su obra publicada en esa maravillosa editorial, que es San Martín? San Martín, más que una editorial, es también el aliento histórico de una época. La librería estaba, como aquí recordamos en muchísimas ocasiones, en la Puerta del Sol, y quiera Dios que lo vuelva a estar. ¿Por qué su obra publicada en San Martín, titulada La guerra olvidada de Filipinas, precisamente, ha considerado usted que esa guerra estaba olvidada? Pues porque, indudablemente, tanto entonces, como tanto en el 98, como ahora, el corazón de los españoles estaba en Cuba. La perla de las Antillas, las relaciones con Cuba eran intensísimas, y Filipinas era una cosa lejanísima, y casi olvidada. La repercusión, si se leen los periódicos de la época, las noticias de Filipinas se dan, pero en muy poca entidad, comparada con lo que se estaba hablando sobre Cuba. Y en el centenario del 98, yo que he estado bastante metido en él, pues todo el mundo ha recordado Cuba, y casi nadie recordaba Filipinas. En este sentido, yo he pensado que, efectivamente, la guerra de Filipinas era una guerra olvidada, a pesar de que fue tan dura como la de Cuba, y a pesar de que hubo hechos tan heroicos, no solo Valer, sino otros muchos, tan dignos de ser recordados, como en la guerra de Cuba puede ser el Caney, o las locas de San Juan. Hombre, afortunadamente, gracias también a su trabajo, mi general, algunos hemos podido disfrutar de esa magnífica exposición, que a propósito de esta guerra, pudimos ver en el Centro Cultural Condéu, que sorprende luego contemplar, como una vez que los españoles nos vamos de allí, el conflicto sigue, hay una magnífica película de Gary Cooper, en la que interpreta a un médico, y en ese momento es con las tribus de indígenas de ahí, que de alguna manera eran facciones comunistas, que todavía siguen un siglo después persistiendo en la zona. Efectivamente, la suerte para España, en el momento de la insurrección del buzón, de los tagalos del buzón, en agosto de 1896, cuando estaba ya la insurrección del Catipunam, la suerte para España, resulta que Mindanao, que era prácticamente donde estaban todas las puertas españolas, era musulmán, y los musulmanes de Mindanao y de las Visayas, eran totalmente opuestos a los cristianos, y a los hombres indígenas del buzón, por lo cual los moros, lo que aquí se llaman los moros, no se unieron a los tagalos, y se pudo volcar todo el esfuerzo sobre el buzón. Cuando llegan los americanos, al principio están unidos a Guinaldo, Guinaldo cree que les va a dar la independencia, y está con los americanos, pero los americanos ocupan Manila, y con la paz de París, se quedan limpiamente con las Filipinas, con lo cual a Guinaldo, se lanza la guerra contra los americanos, que es muy dura, es durísima, y cuesta a los americanos, si no puedo recordar, hasta unos 12.000 muertos, 12.000 bajas entre muertos y heridos, y enfermos. A los filipinos les cuesta del orden de 40.000 o 40 y tantos mil muertos esa guerra, termina con la rendición, con la captura, no con la rendición de Guinaldo. Y, por otra parte, Los Moros, de Mindanao, que es donde ocurre la guerra de, digamos, la acción de La Jungla de Armas, que me parece que es atitulada. Efectivamente, es una película titulada La Jungla de Armas, de Henry Hathaway, me parece, que el director de La Jungla de Armas. Pues ocurre en Mindanao, donde los Moros, acostumbrados a una independencia práctica en tiempos de los españoles, pues continúan con su guerra particular, independientemente de la que están realizando, los tágalos. Esa oposición, Moros, que han ido evolucionando, que han ido a un comunismo, y hombres de la isla de Luzón, más metidos en la civilización cristiana, pues efectivamente hoy sigue permanente, hoy sigue existiendo. Pues muchísimas gracias, general Don Andrés Machao, autor de La guerra olvidada de Filipinas, extraordinaria obra publicada por la editorial San Martín y conferenciante hoy en la sede de la Hermandad Nacional de la División Azul, en Madrid, en la calle Alonso Cano, número 66, con entrada gratuita, a partir de las 7 y media tendremos la oportunidad de disfrutar de la conferencia del general titulada El asedio de Valer. Muchas gracias, mi general, y hasta siempre. Muchas gracias a ustedes, muy agradecido.